¡Hola! ¡Qué calor! Cancioticia 4 El resumen de las noticias destacadas de la semana en una canción ¡Vámonos! Esta semana han cogido a Chávez y Quiñán El Tribunal Supremo a los dos se opone El tribunal de ellos no se cree nada Y es que al Supremo su hermano cualquiera le echa cojones El otro día fue la noche de San Juan Gente borracha en la playa con hoguera Y yo en mi casa porque no me llamo Juan Ni conozco a ningún Juan ni sin encender una hoguera Y ahora saca una canción pa'l verano Una tali lenia La típica famosa tonta que canta menos Un tartamudo con esquizofrenia Y yo he visto el videoclip Y no veas lo mal que canta Y sale ella bailando Ceci Con una ropa muy ajustada Y con esos labios canosos Y casi enseñando las tetas Y no veas que tetas tiene Tampoco canta tan malamente la chabala Tampoco canta tan malamente Y Sergio Ramos pelea con el Madrid Y ahora lo quiere fichar en Manchester Pero chiquillo como te vas a ir allí Si no entiende el español como va a entender el inglés Esta semana vi una manifestación por la ley Mordaza Pero iban todos desnudos por la calle y por la plaza Y yo conozco a más de uno Muy radical y también muy fino Que va a las manifestaciones de gente en pelota Porque es la única manera que tiene de ver un chumino Y ya se acabó la voz Y gano Antonio José Vaya el nombre que le han puesto al pobrecito Con lo guapo que es Y no que el nombre sea feo Pero no es muy adecuado para el tema musical Y ahora verás el por qué este nombre No es comercial Porque Sala Taylor Swift Miley Cyrus Britney Spears Ricky Martin Beyoncé Nicki Minaj Maria Carey Y Antonio José No pega, no pega Y todo el mundo me pregunta Que de dónde saco las noticias Que voy mirando toda la semana Para hacer la cancioticia Pues yo la miro en internet Por el Twitter y por las redes O la escucho por la radio O la veo por la tele Pero no leo la prensa escrita Porque es que yo tengo un problema No puedo comprarla Porque cuando voy al kiosco Desde chico no sé pronunciar Pero de crío Per, peridrori Per, perod Peridroriquio Per, periódric Per, per, peridrorico a mamá te dije que me metiera en un colegio de pago te lo dije